Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, ahora, sigamos por favor con otros datos. Este es un programa de investigación, este es un programa de datos, este es un programa de datos. Aquí tratamos de hablar con sustento, con sustento. Empresas que apoyan la campaña de Jaco Pérez. Yo se lo repito, si ustedes quieren saber por qué un político dice lo que dice, vea quién le paga ese político, vea quién le paga ese político. Escuchen bien esto, ¿cuáles son entonces, amigos y amigas, las empresas que le están dando financiamiento, plata a este señor? La Organización Ambientalista Estadounidense de Orientación Anarquista Extinction Rebellion le está dando plata. Organización Ambientalista Estadounidense, ONG seguramente pagado por el Departamento de Estado en Venezuela, no sabemos de memoria eso. El sitio American's Quarterly publicó un artículo a comienzos de febrero en el que elogiaban a Pérez y demonizaban a Rafael Correa, prensa gringa. Esta publicación dijo que realizó una encuesta a una docena de analistas que clasificaron a Jaco Pérez más a la izquierda que a Araúz. Miren, ahora los gringos y sus publicaciones validan quién es más izquierdoso en Latinoamérica. Ahora los medios gringos dicen, no, a ver, este es más izquierdoso que este. Está bien, pues, está bien, pues. La pregunta es entonces, ¿cuál es la intención de un dato como este? ¿Cuál es la intención de un dato como este? Evidentemente, esta revista American's Quarterly es un brazo de las American Society Council of the American, ASCOA por sus siglas, que es un grupo de presión de derecha financiada por la mayoría de las principales corporaciones estadounidenses. Ah, ya tenemos más luces entonces sobre este señor, ya tenemos más luces. La lista de miembros corporativos de ASCOA por sus siglas incluyen a... Ah, bueno, ya vemos quién dijo que Jaco era más izquierdoso que a Araúz. La lista de miembros corporativos de esta publicación son... Amazon, Apple, BlackRock, Boeing, Caterpillar, Chevron, Chiquita, ExxonMobil, Ford, G, Goldman Sachs, Google, G.P. Morgan, Walmart. Este es el señor que sí es verdaderamente de izquierda y alternativo. Por Dios santo, por Dios santo. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.